Se siente por siempre, Daniel mi Presidente. Daniel mi Presidente, se siente por siempre, Daniel mi Presidente, se siente por siempre, Daniel mi Presidente. A la batalla, por la unidad, por Nicaragua, vamos a triunfar. Vamos valientes a reafirmar al Comandante, al Militante del Amor. Vamos valientes a reafirmar al Comandante, al Militante del Amor. Acepto el reto por mi país, por Nicaragua, estoy aquí. Bandera en alto, oye mi canto, soy sandinista.